Bueno, le estaba pidiendo justamente a nuestra operadora, Emiliano Pedraza, poner un fragmento de la nota que anoche le realizó Pablo Bernaza al gobernador Mariano Orcioni, dos escenarios completamente distintos. Por un lado, el tema de las temas institucionales y luego lo político. Eso lo vamos a escuchar en un rato. La nota ya está en YouTube, si la quieren escuchar. Y si no, se repite hoy después de las 14.30. Nos vamos a ir con la información en el ámbito legislativo, pero nacional. Allí está actuando como diputado en representación de Chubut, Matías Tasseta, quien tenemos en línea, y con quien queremos hablar un poco de los avances en términos del presupuesto 2023 que ha alcanzado el gobierno nacional, justamente a los legisladores. ¿Cómo le va, Matías? ¿Cómo anda? Buen día. Buen día para usted y para toda la audiencia. ¿Qué tal? Bien. Bueno, cuéntenos, ¿han estado los ministros? ¿Han podido participar de alguna de esas presentaciones? Bueno, queríamos un poco saber algunos temas puntuales. En principio, las obras para Chubut, por un lado. El tema de Camesa, por el otro. ¿Cómo es eso? Muy pocos ministros. De los 21 ministros que tiene el gobierno nacional, apenas nueve se han presentado a explicar los distintos aspectos que tiene el presupuesto. Lo ha hecho por el primer ministro que se acercó, por el ministro de Economía. Estuvo dos horas y media planteando cuál era la situación del país y cuál era el presupuesto o el proyecto de presupuesto para el 23. La verdad que estuvo muy didáctico y muy expeditivo. Y por no ser economista, sorprendió la facilidad que tenía para manejar estas cuestiones. Y después, de los ministros que vinieron, tres ya han dejado a ser ministros en las últimas horas. Esperemos que, bueno, en los próximos días sigan las visitas de los ministros explicando cada una de sus áreas. Y seguirá el debate hasta el día, creo que jueves, la semana que viene. Y se dictaminará para tener una sesión, cálculo yo, que el 26 de octubre tendremos una sesión sobre el presupuesto nacional. Matías, usted lo ha podido ver en detalle el presupuesto. Más general, le pregunto, por las obras para la provincia. Se habla de que la obra para los fondos para el interconectado de, bueno, la zona de Esquel y el Coihue ya están en este presupuesto. ¿Es así? Mira, del anexo que tenemos de las obras presupuestadas, se le ha hecho una pregunta a la ministra de Energía y lo que nos ha contado es que gran parte de las obras que teníamos para Chubut no se irán a hacer durante el 2023, dado la deuda que se tiene en la provincia con CAMEX, tanto las cooperativas del interior como la provincia misma. Es una de las provincias más neudadas. El 7% de la deuda que tiene CAMEX para cobrar pertenece a la provincia de Chubut. Se están negociando con distintas cooperativas las firmas de los convenios de pago y hay un artículo, el artículo 90, dentro del presupuesto del proyecto de presupuesto nacional que establece la responsabilidad solidaria tanto de la provincia como de los municipios como poder concedente por estas deudas que se están generando contra CAMEX. ¿Eso hay posibilidades de que se elimine? Recién hablábamos con el intendente de Madrid, una de las cooperativas que debe mucho es la de Aquila de Madrid, no la de Esquel, sí la de Aquila de Madrid, el hablaba de que es una barbaridad. ¿Existe alguna posibilidad de que ese artículo no sea incluido? Se está discutiendo, no que no sea incluido, es una de las premisas que tiene el Ministerio de Economía y bueno, hay que ver también el acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario en el cual establece que se disminuyan paulatinamente las transferencias hacia las provincias. Alguien tiene que pagar la deuda en los convenios que se hicieron con las cooperativas. Yo tuve presente, era Secretario de Hacienda de Esquel cuando se firmó el convenio entre la cooperativa 16 de octubre y CAMESA, en lo cual se condonaba parte de la deuda. La plata siempre sale de algún lado, la condonación a CAMESA son fondos nacionales que se terminan destinando a CAMESA. Creo que va por ese lado. Hablaron de la coparticipación, descontar la coparticipación es inconstitucional, descontar la coparticipación. Ayer lo hablé con el Ministro de Economía, Óscar Antonena, lo que se establece es, no el descuento de la coparticipación, sino que disminuya las transferencias del Poder Nacional. Una retención, leí por ahí, puede ser una retención, no sé qué significa en términos técnicos retener. Las transferencias que son los ATN, los famosos ATN, van a ir disminuyendo los ATN a las provincias, es por eso que se firmó el pacto fiscal para que las provincias tengan la posibilidad, que es que lo necesitan de incrementar los impuestos. Lo que hay que discutir más que aumentar los impuestos o aumentar los ingresos tanto de nación, provincia o municipios es bajar el gasto. Lo que hay que hacer es eficiente en el uso de los recursos que tenemos en cada uno de los estados del gobierno y no pensar siempre que la plata tiene que salir del contribuyente o aumentar los impuestos para cubrir los déficits que tienen nación y provincia. Matías, tengo que ir cordiando porque ya a las 10 tengo que entregar el programa. Le hago una pregunta de índole política, digamos, ¿la idea de competir por la intendencia de Esquel se mantiene en su caso? Sí, sí, sí. Siempre le dije que mi intención era ser candidato a intendente. Fui funcionario durante 10 años en la intendencia y todo estaba encaminado para ser candidato ahora en el 2023. Perfecto. ¿Y tiene ya definidas cuestiones de fórmulas? ¿Prevé que haya una interna dentro de Junto por Escambios? ¿Cómo está, digamos, el asunto interno en Esquel? Habrá que definirlo dentro de la coalición electoral. Primero se tiene que formar juntos por el cambio para esta elección del 2023. Es provincial y después ver a nivel municipal cuáles pueden llegar a ser los acuerdos. Ahora con la posibilidad de tener un tercer mandato a los intendentes, seguramente se hablará con el intendente Ongarato a ver qué es lo que quiere hacer. Ah, mire, hoy se votaba. Estaba que era casi un hecho que salía hoy esa posibilidad aquí en la provincia. Matías, mil gracias por atendarnos. Discúlpenme que tengo que cerrar la nota antes de lo que entendía. Quería hablar un poco más, pero se tengo que entregar el horario del programa. Muchas gracias y muy amable. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Matías Taceta es diputado nacional. Va a ser el candidato... Gracias.